Música 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 覆... M landscape Gracias. 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 ¿Cuál es el problema? ¿Está bien? ¡Ah! ¡Me así! ¡Bajá, no! ¡Bajá, no! ¡Bajá! ¡Bajá, no! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Bajá, no! ¿Dónde sigue? ¿Está bien? ¿Monten los veheterios? ¿Geytor? Ah, ¿el mío? ¿Los vos queríamos encontrarlo? ¡No, no! No, 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 sí, ¡monte-lo! ¿Los vos queríamos encontrarlo? Sí, sí. ¿Cero cero? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Listo Rodri Listo, esperalo ¡Dale Padre! ¡Dale! ¡Eh! ¡Ah! ¡Va! 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 ¡Afuera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Espérenlo! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Marquete ahí! ¡Vale! ¡Eh! ¡Enseguida! ¡Venga, bueno! ¡Azul! ¡Para acá! ¡Venga, para allá! ¡Venga, para allá! ¡Sí, señor! ¡Venga, para allá! ¡Venga, para allá! ¡Venga, para allá! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, acá! ¡Aquí! ¡Venga! 2 puntos de traje 1, 1, 1 1, 2 Son 2, eh Son 2 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está bien! ¡Alber! ¡Alber! ¡Muy bien! ¡Eh! 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 ¡Vale! 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 ¡Basta gente! ¡Basta! Cortala ¡Vale! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Epa! ¡Llegal! ¡Llegal! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, Rulo! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Abajo, juega! ¡Abajo, juega! ¿Vos también hay que seguir por ahí? ¡Vale, dale, dale! ¡Chimpate, chimpate! ¡Ey! ¡Puérate ahí, puérate ahí! ¡Puérate ahí! ¡Puérate a cuatro! ¡Puérate a cuatro! ¡Epa, feo! ¡Epa! ¡Vale, ataca la primera! ¡Blanco juega! ¡Vale ahí! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, cada uno! ¡Vale, cada dos! ¡Vale, dale! ¡Arco! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Uno lo hizo el Fabri y uno fue en contra. Arriba, 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 vamos. Uno, uno, uno. Uno, 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 uno. 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 Uno, uno. Uno, uno, uno. Uno, uno, uno. Uno, uno, uno. Uno, 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 uno. Uno, uno, uno. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno.